Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el módulo 2 de la cátedra de investigación en el turismo. Como ya me conocieron en la primera clase, abogado Gualmor Moreno, soy técnico superior en el turismo. Y este, es una clase muy interesante porque hoy en día debemos tomar en cuenta para ustedes desarrollar el turismo o para desarrollarse el turismo, tiene que haber investigación. No se puede desarrollar el turismo para cualquier persona, la misma metodología que estén llegando esos clientes, por decirlo así. Pero tenemos que tener una metodología establecida a quién va dirigido cierto sector turístico a ciertas personas. Comenzando con la clase, tenemos la investigación en el turismo. La investigación en el turismo nos relata, nos lleva una vez a la investigación turística. En la obra Apunte de Metodología, la investigación en turismo, desarrollada por la Organización Mundial de Turismo en el año 2001, se define, hay una definición técnica de lo que es la investigación turística. Nos dice, nos relata que es la formulación de preguntas, la sistemática colección de información para responder esas preguntas y análisis de los datos con el fin de tener pautas de comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden en el entendimiento del sistema, a la toma de decisiones o a la construcción de previsiones bajo el abanico de varios escenarios alternativos del futuro. Como lo relaté en la clase anterior, esa investigación turística tiene que ser muy objetiva y tácita en lo que usted, en lo que se quiera desarrollar. Poniendo el caso, el ejemplo, lo que es el turismo religioso, no cualquier grupo de turista o no cualquier turista va a desarrollar en cualquier parte del mundo turismo turismo religioso. Ejemplo, en Nepal se puede practicar un cierto tipo de turismo religioso. Nepal se manejan dos tendencias religiosas. Más del 80 por ciento, 90 por ciento de la población es de religión hindú. de lo cual ellos tienen ciertas características en ese tipo de religión. Y el otro 9 por ciento son religión budista, que también tiene ese tipo de características. La mayoría de turistas que van a Nepal en la parte religiosa van es a la parte de los budistas, de los templos budistas. Muy poco se dirigen a la parte de la religión de la religión hindú porque hay ciertas características que no quiero tocar ahorita en esta clase. Eso nada más por por darles ejemplo. Si no vamos aquí a San Cristóbal, sí hay un cierto turismo religioso. Hay unas iglesias con bastantes años de hechas. Hay otras que tienen ciertos sentidos góticos en las mismas estructuras. Pero como tal, un turismo religioso, ¿no? La experiencia que a mí me ha dado hace unos años que vinieron unos turistas españoles pensando cuando no se manejaban estos términos de investigación turística ni nada. Estaba yo estudiando la carrera de turismo. Este, vinieron unos turistas españoles y uno pensando en el sentido de que venían de España, pues iban a disfrutar del turismo religioso y era todo lo contrario. Ellos lo que querían era el turismo de naturaleza, el turismo de parques nacionales, el turismo de montaña, de lo cual nos habíamos equivocado en ese sentido. Esa investigación turística hoy en día tiene que modernizarse y tiene que ir muy de la mano con los sentidos tecnológicos que se tienen. Lo comenté en la clase pasada. En este día estaba viendo un programa en Brasil de una persona, un operador turístico que estaba haciendo una guiatura y llegaron a cierto sector de la playa en Copacabana y él lo que hizo fue sacar un dron y con el turista en la playa le fue mostrando todos los alrededores de Copacabana en base al dron. Y le decía, mire, aquí está el estadio tal, está tal situación, tal lugar. Mire, eso fue impresionante. Pues, o sea, primero, le resta tiempo a la persona en, en, porque todo, si uno va a hacer el turismo, uno puede llegar a todos los sitios. Segundo, puede estar dentro del paquete. Y tercero, es el atractivo de la persona, de lo cual dice, cúnchole, qué chévere, y ve el dron y la... Eso es, eso es el atractivo de lo que es en base a la investigación. Entonces, como volvemos otra vez a lo que es el concepto realizado por la Organización Mundial de Turismo, la formulación de preguntas, tenemos que realizar ese tipo de preguntas, más que todo cerradas. sí y no. Más nada. La sistemática colección de información. Aplicar nuevas metodologías tecnológicas para la recolección de esa información. Así como lo hay a nivel de, de, de los procesos contables, que tienen programas para realizar eh, la administración y los procesos contables en una empresa, pues también tenemos que buscar esa sistematización de esa colección de información. Y responder esas preguntas. Ojo, de acuerdo a lo que deseamos establecer. A lo que deseamos llegar. Un ejemplo de ese tipo de recolección de información es en Mérida. Muchos piensan que en Mérida, en Mérida, el turista que va, es para ir a escalar. No, no necesariamente. En Mérida va muchos turistas para los pueblos, para las cuestiones típicas. Otros turistas van, es por el recorrido. O sea, hay diversidad de información que ustedes pueden recoger, recoger y llegar al término o el fin que necesiten. El análisis de los datos, ese análisis de los datos, no tienen que ser empírico, tiene que ser muy concienzudo, muy científico y muy profesional con las personas que son. ¿Sí? Para que ustedes tengan esas pautas de comportamiento. Ese tipo de personas. relaciones y tendencias que ayuden al entendimiento del sistema, a la toma de decisiones o a la construcción de previsiones bajo la marisco de varios escenarios alternativos del futuro. La relación turística que tiene el operador turístico debe tener varios escenarios de los cuales puede trabajar. escenarios gastronómicos, escenarios religiosos, escenarios paisajísticos, escenarios naturales, hasta de trekking o de caminata. Pero en base a la investigación. La importancia de esta investigación en el turismo resulta necesaria arrancando el hecho de que la actividad turística es dinámica. Recordemos que esa actividad turística es cambiante. Lo podemos haber verificado y lo podemos constatar ahorita con la pandemia. ¿Cuántos y cuántos a nivel mundial, a nivel internacional, se cayeron paquetes turísticos? Ejemplo, Nepal. Nepal tenía una propaganda Nepal 2020 en el 2019, porque Nepal iba a ser la capital mundial. del turismo y sucedió en febrero lo de la pandemia. Se cerraron todos durante meses. Hay o hubo turistas que quedaron prácticamente bloqueados para salir de los países donde estaban haciendo turismo. Paquetes turísticos que se cayeron por completo. La actividad turística fue mermando impresionantemente durante meses. Entonces, en ese sentido, es dinámico el turismo. También es dinámico por el turismo a desarrollar. Te voy a poner un ejemplo. El, ¿cómo es que se llama? El volcán de las Islas Canarias. Bueno, esa isla no tenía mucha actividad turística. Sucede lo del volcán. Todo el sistema hotelero de la isla, full, full capacidad. Porque la gente quería ir a ver, con todos los riesgos, claro, hay una, hay un área de, de, ¿cómo es? De seguridad, pero con todos los riesgos, el turista pagaba lo que quería ir a ver, ¿sí? Entonces, volcán de, llégueme a buscarlo aquí, de las Islas Canarias. Esa fue la erupción que hubo a finales del año pasado, ¿sí? El volcán de La Palma. Y la gente paga por ese turismo. Entonces, esa actividad turística de esa isla, en ese momento, no se tenía desarrollada. Y hubo una dinámica que tuvo que desarrollarse en la misma y con la situación que venían arrastrando a la pandemia, que le dio vida turística a la isla, por el volcán. Como venimos relatando, apoyándose en el desarrollo tecnológico de la información y del transporte y de la evolución del comportamiento humano que nos obliga a estar pendientes de estos cambios y mantener activo el espíritu de investigación. Le voy a dar mi experiencia. Cuando yo viajé para Nepal, por eso es que hablo mucho de Nepal, porque mi viaje fue de Nepal, fueron tres días en vuelo. Saliendo desde, desde el aeropuerto de Cúcuta, el vuelo más corto fue de, de 45 minutos, que fue de Cúcuta a, a Bogotá. Pero lo que yo quiero relatarles no es el viaje mío, sino lo que quiero decirles es que los aeropuertos internacionales que lleguen, como el, el aeropuerto de España, el aeropuerto de Abu Dhabi y el aeropuerto de Nepal, mire, eso es impresionante la cantidad de turistas que hay diariamente a toda hora en el mundo. Es impresionante, eso son miles y miles de turistas, van y vienen, van, grupos de turistas de 80, 100 personas, 200, por lo menos los chinos, los chinos están viajando mucho, los japoneses. Tuve el contacto con varios, este, turistas extranjeros, y yo le, por cierto, le comentaba el auge turístico que había, y eso me dice, no, mire, las tarjetas de crédito, el pago, y la gente busca eso, viajar, ¿cómo es? Y pagar después. Entonces, eso es los beneficios. Entonces, si podemos ver en la evolución del comportamiento humano que nos obliga a estar pendientes, estos cambios, y mantener activo el espíritu de investigación, es lo que nos va a desarrollar hacia el fin que nos tiene lo que es el turismo en sí. Si vemos, la investigación en turismo nos permite, aquí están unos puntos que vamos a plantear. Primero, plantear la solución a problemas y esquemas mercantiles ante la competencia, entendiendo los modelos que se siguen para el alcance del objetivo y análisis de referencia experimental de mercados similares locales o extranjeros. Ese es solucionar problemas a nivel de costos y con la competencia tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de investigación en turismo. Y ese tipo de investigación de turismo que nosotros estamos realizando y pagando, porque debemos pagar a lo inmens, debemos ser celosos con esa información y desarrollar en todos los sentidos y ámbitos que nos pueda ofrecer la providencia en ese sitio desarrollar el turismo. Yo estaba comentando en estos días que aquí había varios pueblos del Táchira y es un pueblito llamado La Florida y en La Florida se hacía el pan en hornos anteriormente. Y he visto otros países como España que todavía se tiene esa tendencia de hacer ese pan sabroso en horno y eso es turismo. Me acuerdo, en mi época de chamo de joven cuando vivía en Caracas a nosotros nos llevaba papá muchas veces a unas partes donde eran puras industrias del vidrio y cómo se hacía el vidrio. La gente paga por ese turismo. Entonces, si podemos ver nosotros tenemos que revisar unos esquemas basados en ser auténticos y no engañosos para el turista. Ojo con eso. Unos esquemas que ustedes sean reales hacia el turista y no engañosos. ¿Qué quiere decir esto con engañosos? Usted me va a preguntar bueno, profesor, pero ¿cómo esos esquemas engañosos? Hay agencias de turismo que dan paquetes turísticos diciendo mire, ustedes van a ver tal cosa o van a tener la experiencia de tal situación y cuando llegan no hay ningún tipo de eso. Entonces, tenemos que tener muy pendiente con ese planteamiento de soluciones del problema y los esquemas mercantiles que vamos a dar. Segundo, planificar y definir políticas que beneficien a todos los sectores que estén involucrados en la actividad turística estableciendo un marco de referencia y manejo para cada uno de ellos y sugerir cambios en actividades anteriormente propuestas. Como lo dije en la lámina pasada el turismo es dinámico y tienen que haber cambios en favor y en pro del cliente el turista. Ojo, fíjense lo que dice aquí planificar y definir políticas que beneficien a todos los sectores. Esos sectores también comprenden las comunidades. Ustedes tienen que ganarse las comunidades en esa investigación y desarrollarlas. ¿Cómo se ganan esas comunidades? Teniendo espacios para ellos dentro de esa actividad turística que se tiene. Muy pocos desarrollos turísticos nacionales o internacionales arropan a las comunidades. Y las comunidades es un marco de referencia que ustedes pueden establecer porque ustedes le van a traer economía a esa comunidad y los mismos trabajadores van a salir de ahí. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tiene que haber una planificación y definir políticas que beneficien a todos los sectores. Y en cuanto al dinamismo, la actividad turística tiene que ser cambiante en favor, vuelvo a repetirlo, del turista. Por eso es esa investigación. Yo estuve en unos hoteles a nivel nacional en Nueva Esparta donde todos los días los muchachos que hacían la recreación y eso, todos los días tenían actos culturales en la noche o desarrollaban ciertas películas. Me acuerdo mucho que ellos hicieron un acto con la película esta de Vaselina. La realizaron con sus atuendos y todo. Entonces, es dinámico y la gente le gusta eso. No será todos. Recuerden, ustedes van a tener diferentes ámbitos y sectores del turismo, como también diferentes edades para el turismo. No lo mismo un turista qué sé yo, 60, 70 años. Bueno, también depende del tipo del turismo, sí, del turista. ¿Cómo no es lo mismo un muchacho de 20 años? Por lo menos en Margarita habían hoteles o hay hoteles que tenían sus mismas discotecas para matinés, para chamos, por decirlo así, en el lenguaje nosotros coloquial para adolescentes. Claro, sin nadie vivía alcohólicas con supervisión de los mayores y en la noche era la discoteca para adultos. Y le voy a poner otro planteamiento. El lobby en los hoteles, ¿sí? En los hoteles de turismo donde se trabaja el full day que el turista está ahí, muy poco el latino o más que todo el venezolano se establece en el lobby a pasar dos, tres horas. Eso lo hace más que todo el extranjero, el europeo, el americano, la isla Trinidad. Ellos sí van y se sientan después a las siete, ocho de la noche en el lobby bar y ahí y se están hasta las once, oce de la noche consumiendo y estando ahí. Eso también tiene que ustedes verlo en ese tipo de planificación que definen su política si van a desarrollar dentro de estructuras turísticas. Tercero, predecir hechos que favorezcan o alerten a la autoridad encargada estableciendo parámetros que ayuden a la toma de decisiones en beneficio de la actividad turística. Aquí estas autoridades, hablamos de la autoridad de turismo, ¿verdad? Predecir hechos que favorezcan, o sea, hay que incentivar a esas autoridades turísticas y darles esas ideas de los espacios turísticos que se tienen en un sector en base a estas investigaciones que se están realizando y se están planteando. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado, las instituciones del Estado que son competencia en esa parte turística, ignoran y realizan otro tipo de turismo o se van hacia otro mercado que no es competitivo para ese local. Entonces, tenemos que, nosotros como profesionales y todos, alertar y darle ese incentivo, mire, vamos a desarrollar esto en el área turística para que se pueda atraer. Cuarto, emular los modelos de gestión y promoción de productos similares con el debido análisis de factibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que, aparte de la investigación que vamos a realizar a nivel turístico, tenemos que también investigar otras investigaciones turísticas que han desarrollado en cualquier otra parte del mundo. Más que todo, en partes que nos correspondan hacia el área de nosotros. La capacidad de carga, cuántos turistas, qué tipo de turistas van a venir, todo eso, pero en base a otras investigaciones pasadas. Buscas los antecedentes, ¿sí? Esas fuentes de antecedentes que no va a permitir que esa investigación turística sea sólida y tenga una base de lo cual podamos arrancar. Hay una cuestión dentro del turismo que hoy en día se está manejando. Ese turismo es la multisectorialidad que, a nivel turístico, muy pocos, muy, muy pocos, más que todo en nuestro país, lo han desarrollado. ¿Qué hace esa multisectorialidad que estamos hablando ahorita? Se hace referencia con algunas ciencias, tales como la economía, tenemos que ver qué tipo de turistas vienen, hacia qué campo turístico vamos a desarrollar, hacia qué personas vamos a llevar ese tipo de turismo y qué es lo que vamos a realizar con él. Y todo eso implica la economía, porque una economía de un sector, ¿verdad? Donde vamos a desarrollar un tipo de turismo, no es lo mismo una economía en un sector de una ciudad desarrollada. Ejemplo, ustedes van para Mérida, para los hareros, los hareros tienen un tipo de economía cerrado, de lo cual va cierto tipo de turistas, tanto extranjeros como locales, locales, digo aquí de Venezuela, el venezolano, y en base a esto, el costo, la economía. Como segundo tenemos la sociología, ese estudio, ¿sí? Ese estudio de la sociedad, la interacción que tiene la persona, el ser humano, cómo se relaciona, cómo se relaciona esos fenómenos y esos estudios sociales y ahí abarcan muchas cosas, lo artístico, lo económico, sí, lo cultural, todo eso va de eso, dentro de ese sentir sociológico. Un ejemplo, ustedes no pueden hacer, me acuerdo ahorita otra vez en Nepal, en Nepal, las vacas son sagradas, entonces ustedes no pueden traer aquí unos turistas de Nepal, un ejemplo, y lo van a llevar para una corrida de toros, ¿sí? O le van a servir carne, carne de res. O sea, tienen que ustedes darse cuenta de ese, esa referencia de esa multisectorialidad de la cual estamos hablando con el turismo, de esa parte sociológica. Fíjense, todo lo que nos involucra la investigación turística y el profesionalismo que tenemos. Las ciencias naturales lo tenemos como tercero. Eso nos abarca más que todo hacia la parte de lo que es el turismo, el llamado turismo natural, las caminatas en la montaña, el turismo en los parques nacionales, en áreas protegidas, de los cuales debemos desarrollar de una manera sustentable y lógico con los permisos debidos de las instituciones que le corresponden, no solamente aquí en Venezuela, sino en otras partes. Y tenemos por último el recuerdo entre otras ciencias. Hay muchas ciencias que podemos aplicarlas a nivel de turismo y esa investigación en la multisectorialidad que tenemos. Esa multisectorialidad tenemos el ámbito militar, tenemos el ámbito religioso, porque imagínense, tenemos el ámbito de monjas o un grupo de turistas que sean puras monjas. ¿Sí? Un grupo de turistas que sean porque los hay. ¿Sí? O que sean por lo menos la experiencia que yo tuve con gente de Japón, de China, que son cien, ciento cincuenta turistas y lo más bravo son turistas mayores, la mayoría de personas mayores de sesenta años. Esto no relata en Dávila en el dos mil siete, no dice, dificultan establecer un concepto homogéneo y de allí la limitación de los investigadores turísticos al momento de establecer las variables y los instrumentos de medición que definan el trabajo investigativo como meramente turístico. Dávila ahí mismo lo dice, dificultan establecer un concepto homogéneo, ¿por qué? Porque hay demasiada, demasiada variedad a nivel turístico, y no a cualquiera le gusta lo mismo que le gusta a la persona que está al lado de ahí también realizando el turismo o a un grupo. Un ejemplo, yo tengo unos, tuve familias que fueron para Israel y estuvieron en Italia y de ese grupo de familias que fueron doce, trece familiares, trece personas, habían dos que no les gustaba comer verduras, imagínense, y a donde ellos iban a comer porque en esas, en esos países se comen mucho vegetal, imagínense lo que sufrían ellos para comer, como también hay turistas que lo que para nosotros es común y nos gusta que son las arepas, hay turistas que no les gusta, yo he estado con turistas extranjeros que prueban la arepa por probarla para saber qué es, pero del resto no pueden, no pueden comerla, o sea, todo eso establece este concepto, esa homogeneidad, hay limitaciones en los investigadores turísticos, ustedes no pueden hacer una investigación turística para japoneses cuando aquí no, no, llega muy poco turista o no hay turista de Japón, ¿sí? Un ejemplo, o un turista italiano, aquí llegan 600, 800 turistas italianos, eso es mentira, aquí no llega, entonces, te van a hacer una investigación para un sector turístico, italiano no, entonces, por eso es que hay limitante en establecer esa variable y esos instrumentos de medición, hay que tener mucho cuidado en ese sentido en la investigación. El método de investigación en turismo, tenemos que darnos cuenta, como lo coloqué en la lámina, que como investigadores al momento de tener el fenómeno o situación a investigar, se tiene como punto de comienzo, de comienzo el determinar de qué servirá el trabajo y qué pretende solucionar. Volvemos otra vez a la primera lámina, cuál es el sentido, la variable de realizar esa investigación y qué solucionar. En ocasiones, el investigador puede tener dificultades estableciendo el título que esté más adecuado, que esté más adecuado a su trabajo. descuidando el objetivo y realizando en sendas ocasiones un desarrollo diferente al título propuesto. ¿Qué les quiero comentar con esto cuando les estoy dando este concepto? En ocasiones el investigador puede tener dificultades. ¿Por qué? ¿Para quién es la investigación? Es para un sector turístico que ustedes van a desarrollar. La investigación no es para que yo me sienta bien. Ejemplo, no, es que a mí me gusta comer helado a las 3 de la tarde. Y yo sé que al turista le gusta, no, nosotros no podemos realizar una investigación en base a nosotros. ¿Sí? Es lo que le gusta al turista. Y muchos en el desarrollo turístico y los investigadores pierden ese norte descuidando el objetivo y realizando en sendas ocasiones un desarrollo diferente al título propuesto. O se molestan. No, pero mire, es que la investigación turística va a hacer este tipo de recorridos. No, 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 yo quiero es que lleguen aquí a la casa y estén aquí en la casa y con las películas que yo veo a ellos les gustan. No, eso no es. Muchas veces el investigador está ante un mar de dudas y con información muy escasa. Sin embargo, estas situaciones no son motivo para descartar una propuesta, sino más bien para analizar y establecer cuál es el método adecuado que se debe utilizar. Toda esta investigación nos da experiencia a nosotros y esa experiencia vamos a ver, descartar o seguir con el desarrollo que vamos a tener un fin. ¿Cuál es ese fin? El ingreso a través de los desarrollos turísticos, la satisfacción del cliente, el atractivo del cliente, el atractivo turístico que ustedes van a permitir que esas personas, esos extranjeros o esos locales se sientan bien. La investigación turística puede utilizar los métodos de carácter cualitativo y cuantitativo para el desarrollo de los trabajos de titulaciones de la carrera dependiendo de los objetos variables, naturaleza, etcétera, que se persigue. Tenemos que ver qué método utilizar o utilizar los ambos métodos cualitativo o cuantitativo. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa en el turismo es esa información de un determinado tema de lo cual son muy escasos la parte de datos estadísticos, de datos numéricos, pero a su vez posee un gran valor descriptivo que no se puede tratar con datos estadísticos. Un ejemplo, ¿cuál es el tipo de turista que va mucho para Mérida, el extranjero? ¿Cuál es ese tipo de turista que va? Es el mochilero. Entre comillas, ese término mochilero se utiliza a nivel internacional. Mochilero, como su nombre lo indica, es el que lleva una mochila, no gasta mucho, es un tipo de turista que va muy simple en su andar, en su caminar. Ustedes, si han ido para Mérida, ustedes han visto que lo han visto con la barba y así viajan por el mundo, con una mochila a donde le agarre la noche, cuestión, pero es el turista que también deja la parte económica. No es como el turista de clase ejecutiva, por decirlo así, que va con sus maletas, llegan a un hotel, Entonces, ese término, esa investigación cualitativa, no vamos a ir hacia esa persona o hacia ese grupo de personas, de lo cual, esas características que no son numéricas ni por estadística, no lo da a través de lo que vemos, de lo que observamos y el comportamiento de la misma. El trabajo debe seguir un estilo investigativo naturalista, etnográfico. Busquen lo que es la palabra etnográfico dentro de la investigación, que es el desarrollo de la etnia, de dónde viene. No lo mismo un turista venezolano que vaya, un ejemplo, para Japón, a un turista asiático que vaya a Japón. De estudios de casos que son técnicas investigativas que calzan muy bien en el estudio de los fenómenos de la actividad turística. Este método investigativo permite la interacción con los sujetos de estudio, la convivencia en el entorno, el comportamiento humano influenciado en su actividad económica y otras variables relacionadas con el turismo. Ustedes van hacia las mujeres más que todo y hay ciertos templos turísticos, bueno, que se desarrolla el turismo ahí y ustedes no pueden ir con pantalones y si van con falda, tienen que ir con una falda larga, si no ahí mismo se la dan. Entonces, es esa interacción, esa convivencia, ¿sí? Ese desarrollo del comportamiento humano, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se comporta? ¿Qué va a desarrollar? Y yo siempre pongo el caso del venezolano, pongo el ejemplo, nosotros en ciertas áreas nos comportamos de un modo y en ciertas, no, tenemos que tener un mismo sentir turístico y adaptarnos a la misma secuencia del turismo. Y ahorita con la experiencia que tenemos de esa interacción de los venezolanos que están saliendo del país y regresan, ellos saben muy bien que en esos países no pueden hacer la misma situaciones que hacen aquí. Un ejemplo, que agarran un carro y lo ponen a todo volumen en una esquina. No hay países que eso está totalmente prohibido. Y usted me dice, ¿pero por qué se desarrolla ese turismo así? Sí, hay gente que alquila vehículos en otros países y se ponen a hacer cuestiones que no son. Entonces, tenemos que ver ese estudio del sujeto, ese comportamiento que va a tener. De estos resultados de esta investigación se dan a base de la observación de la realidad características muy especiales, cualitativas, las cuales son, primero, la investigación está marcada en el nivel de interacción con los individuos. Esa investigación que se va a realizar a nivel turístico no puede ser una investigación cerrada. ¿Sí? No, aquí, dentro de mis cuatro paredes yo voy a investigar. No, eso tiene que ser una investigación a nivel abierto, ¿sí? De interacción, de pregunta, de relacionarse. Ahí mismo, si ustedes han viajado, se dan cuenta que hay hoteles que cuando usted se retira le dan la hoja o está en una parte, dice, una hoja de servicio para que usted coloque ahí cómo le fue en los deditos. Eso es investigación. Como ve, tenemos la información es recabada y manipulada solo por el investigador sin la intervención de otro agente. Aquí sí, usted tiene que dedicarse a la investigación y manejarla con su equipo. No es que va a venir un familiar suyo y dice, ay, a mí no me gusta esto, voy a desarrollarlo de esta manera o dice otro. No, no, ustedes tienen un fin, tienen una metodología, tienen un protocolo que aplicar y hacia dónde va. Porque si otras van a meter mano, por decirlo en el acuerdo coloquial, en el caldero, pues, no va a llegar al término que ustedes exigen como investigadores. se marca en el método deductivo, este método, de lo cual, claro, es un método deductivo la investigación turística, porque, acuérdense que ustedes van a recibir cualquier tipo de persona de cualquier parte del mundo y de lo cual, este, la conclusión que ustedes pueden dar no puede ser con un mismo tipo de turista de un sector a otro tipo de turista a otro sector. Esas son preposiciones, proposiciones, perdón, que ustedes van a establecer con este, los, el área investigativa que están realizando. Y por último, es muy profunda y requiere algunos meses para su desarrollo y conclusión. Una investigación turística, señores, no es solamente ustedes hacerlo en una semana, en cuatro días y listo. No, voy a desarrollar, no. Esa investigación turística va con ensayo y errores, ¿sí? con un desarrollo que de repente eso dura un tiempo, seis meses, ocho meses, un año, depende de la cantidad de turistas también que lleguen, la variedad de turistas que ustedes van a tener. Por eso es que como tenemos en el punto anterior, en el punto C, se embarca en el método deductivo. Y fíjense que el método deductivo tiene ciertas características. Ese ese relacionamiento, este tipo de pensamiento opera cuando las conclusiones se hallan de alguna manera dentro de las premisas de lo que se está buscando en esa investigación. Y ya para terminar este módulo dos, tenemos la investigación cuantitativa en el turismo. La investigación cuantitativa está basada en toda la información numérica, aquí sí nos vamos a referir a la parte estadística, que se obtienen de diferentes fuentes confiables. Entre esas fuentes tenemos este la parte de investigación de otros autores, otros libros, ¿sí? Esas fuentes de investigación de acuerdo a la actividad turística que se hayan tenido. Y fíjense que sin embargo hay que tomar en cuenta la validez de la información y no tanto la validez, digo yo, la actualidad de la información. Volvemos otra vez a la situación de pandemia, ¿sí? No era el turismo. Yo lo he manifestado cuando he hablado sobre la parte turística, que el turismo cambió hasta diciembre del 2019 hasta el día de hoy. O sea, el turismo de 2019 para atrás, del año 2019 para atrás, era un tipo de turismo que hoy en día que hace marca en otro tipo de área en cómo es esa información turística por los cambios que han habido tanto internacionales como nacionales en el motivo de la pandemia y que no han previsto a ciertas situaciones en el sentido turístico, ¿sí? Porque, imagínense, la gente compra paquete para viajar y cerraron la frontera por el sentido de la pandemia. Entonces, hay que desarrollar y ver esa información que tenemos de manera cuantitativa en base a estadística y numérica qué cantidad de personas vienen, qué tipo de personas vienen y qué tipo se hacen. Y se utilizan técnicas para recabar información tales como encuestas, recomiendo las encuestas cerradas, entrevistas, la pueden desarrollar en el mismo sitio turístico, análisis de la respuesta cuando son preguntas abiertas y enmarcándose dentro del método inductivo por la utilización de la estadística explicando el comportamiento de la población. Vamos a ver el método inductivo para desarrollarlo ya al final de lo cual nos va a establecer ese tipo de investigación que tenemos turística. fíjense que el método inductivo es el procedimiento de investigación que pone en práctica el pensamiento o razonamiento inductivo. Lógico que ustedes tienen que razonar cómo va a ser esa investigación y cómo se va a desarrollar de manera cuantitativa. Con esto terminamos hoy la clase módulo 2. Dentro he estado esperando las las asignaciones que se realizaron en el módulo pasado no he tenido no he visto que la hayan desarrollado estoy asumiendo que como estoy comenzando a ver este tipo de plataforma me he quedado un poco corto en el aprendizaje y todo y voy a dejar pasar estos días previendo esa situación. Si ya se coloca el segundo módulo en ese sentido y no se desarrolla la actividad ahí se tomaré las medidas necesarias en cuanto a la nota correspondiente. Como material de apoyo le voy a dejar una dirección de una revista que habla sobre este tipo de investigación turística a desarrollar en el ámbito que estamos hablando de esta clase. por mi parte que te dan feliz tarde muchas gracias en todo y quedamos para próxima clase que va a ser la próxima semana seguida del módulo 3. Agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!